hola amigos miren esta es una casita de madera y adentro tiene algunas divisiones para poder poner lo que uno quiera por ejemplo arroz en la parte de arriba tiene arroz miren también tiene frijol tiene poquita sopa y tiene algunas plantitas pero con el tiempo ya comenzaron a deshacerse mire entonces necesito cambiar estas estas dos partes y ponerle alguna alguna semilla o alguna otra cosa para que se vea bien les comparto porque a lo mejor ustedes tienen algún negocio y se vería bien que hicieran alguna decoración así con si venden este tipo de semillas a lo mejor es de rellenar a cada una de las partes y se ve bien en algún negocio mire puede ser sopa aquí habas lentejas aquí arroz frijol alubia puede ser aquí maíz palomero chicharrones de esos ya ven que hay mucho tipo de chicharrón hay de ruedita hay de lágrima hay de forma de donita hay de varios distintos distintas maneras de de presentación en cuanto a los chicharrones podría ser una idea entonces aquí les comparto esta tiene esta madera bien está de acá abajo no tiene clavo es tornillo son tornillos los que tienen entonces este mire tiene una cola de pato aquí se llama cola de pato ahí y esta es para que uno la cuelgue en la pared o si en la pared miren hagan de cuenta ya tienen su su casita o lo que quieran hacer puede ser también otra figura no necesariamente es una casa con alguna madera que tengan ahí en su casa algunos pedazos este uno la corta 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 la madera la lija bien con una vayan a comprar una lija en la tlapalería y uno lija bien los pedacitos y ya al final la sacudimos con una franela o algún trapo ya después se barniza si la quieren barnizada y si no la pueden pintar también esta está barnizada y ya después al final le ponen su cola de pato que es esta es la cola de pato estas también las encuentran en las tlapalerías pero igual este hay personas que tiran la madera entonces para si tienen no tienen su madera mejor hagan alguna figura para su casa y le ponen aquí la rellena de lo que ustedes quieran le ponen aquí el relleno en las y miren agarran su figura con su ya con su cola de pato y la ponen así en la pared con un ponen un clavo y la cuelga así y se ve bien amigos puede ser para un negocio o para su casa si no tiene negocio no hay problema puede ser para su casa entonces aquí les comparto amigos les envío muchos saludos gracias por escribirme hasta pronto